Noticias de la Kings League Salgo en la portada de una noticia de un programa al que ni fui. Sumérgete en el mundo de la Kings League. Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe actualizaciones diarias sobre los equipos, polémicas de presidentes y declaraciones de jugadores. No te pierdas nada. El link del canal está en la descripción. El presidente del equipo porcinos en la Kings League, Ibai Llanos, expresó su descontento en un directo en vivo ante su inesperada aparición en las noticias nacionales de España relacionadas con el incidente ocurrido en Málaga, donde fanáticos de la Kings League se metieron en una fuente como parte de un desafío propuesto por Gerard Piqué. ¿Viste la noticia de Málaga? ¿La he visto, Mao? ¿La he visto? Sí, sí, la verdad que una vez más el periodismo de este país sensacional salgo en la portada de una noticia de un programa al que ni fui. Durante su directo, Ibai Llanos abordó el tema y manifestó su frustración por haber sido vinculado con el incidente en Málaga. A pesar de no haber participado en el programa After Kings y Queens ni haber estado presente en la ciudad durante el desafío propuesto por Piqué. Yo de verdad que es acojonante la de dinero que he repartido en este país, entre los impuestos que pago y la cantidad de clickweights que han hecho conmigo. Ibai también aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de la responsabilidad y la precisión en la cobertura de noticias, especialmente cuando se trata de figuras públicas como él. Afirmó que la difusión de información incorrecta o fuera de contexto puede tener consecuencias negativas y generar confusión en la audiencia. Y los vídeos que me dedican, hostia puta tío, soy el padre de Amancio Ortega, te lo digo en serio, es acojonante el dinero que he repartido, es increíble. ¿Qué opinas? ¿Crees que estuvieron mal los medios de noticias en hacer eso? Abrimos debate, dejen sus comentarios.